Ahora, el anime comienza con nuestro prota llamado Wataru, quien parece estar super mega enamorado de Aika, pero parece que esta última no siente lo mismo, y por eso mismo le dice que se aleje, y dicho y hecho, pues parece que nuestro prota ahora ya no busca a Aika, incluso hasta parece desagradarle. Oh por dios, un prota que no es sim, que rayos está pasando, y esto parece impresionar a todos en el salón de clases, pues parece que nuestro prota siempre acosó a Aika, y verlo no hacerlo deja extrañados a todos, pues Wataru si que estaba loquito por Aika, incluso a la hora del almuerzo, el siempre la buscaba, pero ahora ya no parece interesarle en lo absoluto. Tras esto durante el almuerzo, nuestro prota conoce a Aizawa, una chica de cabello corto, quien parece estar super interesada en nuestro prota, tras esto pasa el día, y vemos que Wataru sigue en las mismas, ya que no está interesado en hablar con Aika, por otra parte volvemos a ver a Aizawa, y aquí un amigo de nuestro prota ahora parece estar interesado, ya que se pregunta que rayos quiere esta chica con nuestro prota. Luego de esto toca gimnasia, y tras un excelente tiro de Aika, notamos que nuestro prota aún sigue distante, luego de esto en el receso conocemos a Aishida, quien llama mujeriego a nuestro prota, pues se ha dado cuenta que Aizawa ha estado muy cerca de este, pero aquí también nos enteramos que la actitud de Aizawa es algo extraña, pues ella siempre ha estado enamorada de su novio, pero parece que hace poco han terminado, y Aishida sospecha que por eso ahora la chica parece estar obsesionada con nuestro prota, tras esto durante las clases notamos que Aizawa nuevamente va a ver a Wataru, aquí Aishida sin pelos en la lengua, decide hablar directamente con Aizawa, esto para preguntarle indirectamente si está con nuestro prota por su ex, y diciendo muchas cosas feas de este último, pero al escuchar eso Aizawa le dice que no hable mal de su ex, y se retira del lugar, al ver esto nuestro prota la persigue, pero sin querer se topa con una chica, quien al verlo huye de él, luego de esto nuestro prota encuentra a Aizawa y se disculpa, tras esto la chica le pregunta si aún siente cosas por Aika, pero este dice que la verdad siente que ya no, pues su amor ahora parece ya no ser el mismo, esto al ser rechazado muchas veces, aquí Aizawa también cuenta que terminó con su novio, pues este había dicho que Aika era su tipo, aunque no la miraba como interés romántico, tras esto nuestro prota cuenta como antes de enamorarse de Aika fue rechazado brutalmente, pues una chica se burló de él, aparte llegó su novio quien le dio una paliza, pero fue en ese instante en el que apareció Aika, quien lo defendió, y fue cuando nuestro prota se enamoró de ella, pero resulta que al final de todo esta historia ni siquiera es real, nada pasó, pero nuestro prota asegura que Aika si sería capaz de defenderlo, y hacer algo como eso, ya que una vez ella fue bueno con él, y desde ese instante jamás pudo olvidarla, aparte ahora ya aceptó que Aika no lo ama, pero a pesar de eso nuestro prota no dejará de creerla, solo que ahora lo hará desde lejos, aplicando la de si ella es feliz, pues él también, al ver eso vemos que Aizawa se sorprende por ver los sentimientos de nuestro prota, aparte también este último le dice que no odie a su ex, pues a final de cuentas todos los hombres son así, tras esto pasa el día y notamos que Aizawa ha regresado con su novio, que ahora parece ser más feliz que nunca, tras esto Ashida le pregunta a nuestro prota si este también fue rechazado por Aizawa, pero este dice que no, ya que no esperaba nada de ella para empezar, aparte también vuelve a reafirmar de que ahora ya no está interesado en Aika, que está en un proceso de divorcio, luego de esto llega la noche y nuestro prota piensa en Aika, que acepta que la chica está fuera de su alcance, pero para su sorpresa Aika va a verlo, nuestro prota al principio se siente nervioso, pues no sabe por qué rayos la chica que le gustaba ahora mismo está en su casa, pues resulta que la chica solo busca a nuestro prota para preguntar si este se encontraba bien, pues estos días ha estado distante con ella y parece que ahora es más razonable, pero al hablar un rato ambos son interrumpidos por la hermana de nuestro prota llamada Kaede, aquí Aika se sorprende, pues resulta que la hermana de Wataru es parte del consejo estudiantil, luego de esto vemos que nuestro prota acompaña a Aika a su casa, y aquí nuestro prota aprovecha para decirle que ya no la seguirá más, y que ahora espera al menos llevarse bien con ella o intentar ser compañeros, aquí Aika solo le dice a nuestro prota que es de lo peor y se aleja, luego de esto al día siguiente notamos que nuestro prota ya no se sentará más al lado de Aika, y piensa que es lo mejor, ya casi no la molestará, escuchar eso hace que Ashida se sorprenda, pero también resalta que nuestro prota al estar cerca de Aika nunca dejó que otras chicas se le acercaran, lo que significa que ahora está sola, al ver eso nuestro prota no puede evitar sentirse culpable, pero piensa que la mejor decisión fue alejarse de ella, aunque quiere buscar una forma de poder apoyarla, tras esto nuestro prota se topa con una chica llamada Shinomiya, y esta le pregunta si él fue responsable de asustar a su amiga el día anterior, nuestro prota al escuchar eso se disculpa, pero la chica sabe que él no tenía malas intenciones, así que lo deja pasar, aquí descubrimos que Shinomiya es la presidenta del comité moral de disciplina, aquí vemos que Shinomiya quiere hablar con nuestro prota, pues resulta que la chica con la que se topó el día anterior se llama Inatomi, y también es una chica muy trabajadora del comité, al igual que todos los miembros, pero resulta que hay momentos en los que todos pierden la cordura, y se vuelven pesimistas, y Shinomiya siempre ha querido ayudarlos, pero estos piensan que al ser la presidenta, es obvio que todo le salga bien, aquí nuestro prota le aconseja, y le dice que solo sea ella misma, ya que ellos pueden que solo quieran, que Shinomiya siga liderando positivamente, pues para sus compañeros de equipo, Shinomiya es como una diosa, por eso no puede darse el lujo de perder los estribos en una situación así, tras esto vemos que la chica le agradece a nuestro prota, pero cuando le pregunta su nombre, Watoru dice que se llama Yamazaki, cosa que no es así, luego de esto pasa el día, y mientras nuestro prota iba de camino a la escuela, este sin querer se topa con Aika, y al ver eso su hermana lo motiva, esto para que hable con la chica, pero muy poco pueden dialogar, pues resulta que Ashida rápidamente corre a informarle a nuestro prota, pues parece que Shinomiya se encuentra super mega enojada, aquí Watoru no sabe ni que rayos se está pasando, pero deciden enfrentar a Shinomiya, aquí la chica le dice que lo espera en las oficinas del comité durante el descanso, y después de esto Yamazaki golpea a nuestro prota, esto por usar su nombre, tras esto nuestro prota le lleva unos dumplings a Shinomiya, esto como parte de su disculpa, pues nuestro prota dice que no quería que su nombre fuera recordado, por un miembro del comité de disciplina, por eso mismo mintió y dio el nombre de un compañero, tras esto vemos que Shinomiya acepta sus disculpas, pero le dice que no lo vuelva a hacer, pero resulta que no es lo único, pues vemos que Inatomi también quiere hablar con Watoru, esto para disculparse con él por lo ocurrido el otro día, ya que ella no se disculpó, luego de esto ya con las cosas más tranquilas, vemos que Aika ahora ya ha hecho nuevas amigas, esto pone feliz a Watoru, pues al final de cuentas Aika ahora ya no se encuentra sola, tras esto vemos que Watoru es solicitado por Kaede, pues resulta que la chica solo quiere ayuda en el comité estudiantil, pues una habilidad de nuestro prota es la administración de papelería, aparte notamos que los demás miembros del consejo parece agradarles el trabajo que este mismo hace, tras esto y luego de un día largo en la oficina del consejo estudiantil, notamos que Aika parece estar organizando una reunión, esto para que sus nuevas amigas visiten su casa, aquí Shida invita a nuestro prota, pero este se niega, esto para no incomodar a Aika, tras esto ya a la hora de salida, vemos que Aika habla con nuestro prota, esto para preguntarle si realmente no irá a su casa, pero ambos son interrumpidos por Shinomiya, pues esta quiere hablar con Watoru, esto para agradecerle, ya que Inatomi ahora parece estar más segura de sí misma, pero aún parece estar insatisfecha, pues Inatomi no está segura si las palabras le llegaron a nuestro prota, pues aquí Watoru sabe que Inatomi no se disculpó solo para quedar bien, ya que fue por sí misma y por mostrar su sensación de inseguridad, pero a pesar de eso nuestro prota se encuentra satisfecho con su disculpa, así que no hay más que pensar, tras esto vemos que al final nuestro prota si fue a la reunión en casa de Aika, y parece que esta última está disfrutando de su presencia, luego de esto pasamos con nuestro prota, quien parece estar muriéndose de calor, aquí este se topa con Ashida, y esta última le pregunta a Watoru, si no está interesado en ver el traje de verano de cierta persona, refiriéndose a Aika, y luego de esto nuestro prota le pregunta a Ashida si fue la fiesta que realizó Aika, pero no pueden seguir hablando, ya que ambos son interrumpidos por la maestra, tras esto y revisar unas fotografías, Ashida se da cuenta que Aika parecía estar algo incómoda en su fiesta, y deduce que quizás fue porque nuestro prota no fue, y durante las clases Ashida le sigue insistiendo a Watoru que hable con Aika, pero este se niega, pues quiere distanciarse de ella lo más que pueda, luego de esto durante el tiempo de deportes, Watoru habla con su amigo, el cual parece que si asistió a la fiesta de Aika, e incluso dice que su hermana menor es muy adorable, tras esto notamos que Kaede no ha hablado con su hermano, lo que le sorprende, pues su hermana no es tan entrometida con él, pero es raro que corte comunicación por tanto tiempo, luego de esto de vuelta en el salón de clases, vemos como siempre a un hiperactivo Yamazaki, aquí también conocemos a Koga, quien a petición de Yamazaki se reúne con nuestro prota, esto para charlar durante el almuerzo, aquí vemos que Koga le pregunta a Watoru, que ha pasado con él y Aika, pues ahora parecen estar algo más distanciado de ella, cosa que no es normal, y piensa que Watoru y ella han hecho el sin respeto, pues parecen que ambos se conocen desde la infancia, y son muy unidos, pero Watoru niega todo, diciendo que ni siquiera sabe donde rayos vive, pero aquí la chica no le cree, y también piensa que ambos se volvieron distantes, por culpa de Aizawa, pero Watoru nuevamente niega todo, pues ella ahora solo se dedica a su senpai, y no tiene ojos para nadie más, tras esto vemos a una molesta Aika, quien toma de la mano a nuestro prota, esto para poder hablar con él, pues parece que Watoru ha hecho algo grave, ya que Aika parece estar tan molesta, que incluso no puede evitar soltar algunas lágrimas, aquí la chica le pregunta a nuestro prota, ¿por qué está hablando con esas chicas?, al escuchar eso Watoru piensa que Aika está celosa, pero esta como de costumbre niega todo, y se va corriendo del lugar, esto deja súper confundido a nuestro prota, quien habla con Ashida, esto para preguntarle, ¿por qué rayos ella se enojaría si habla con otras chicas como Koga?, tras esto vemos que ambos son interrumpidos, por un miembro del consejo estudiantil, pues resulta que este tipo quiere hablar con Watoru, aquí el chico le pregunta a nuestro prota, ¿cómo se ve el mismo?, y aquí Watoru dice que es una persona común y corriente, algo así como un plebeyo, aquí también el chico le pregunta, que él sabe que Watoru estaba enamorado de una chica, pero no sabe por qué ahora él se ha rendido con ella, y aquí Watoru dice que es algo que debe hacer, ya que antes hacía cosas que obviamente eran muy inmoral, aquí el chico parece comprender, pero le pregunta a Watoru si su hermana sabe sobre todo esto, pero nuestro prota dice que no, ya que Kaede no es el tipo que se preocupa mucho por él, pero parece que está equivocado, pues el chico en el consejo le dice que Kaede piensa que ella es la causante del cambio en nuestro prota, al escuchar esto Watoru piensa que lo mejor será hablar con su querida hermana, pues nunca se imaginó que eso pasaba por la mente de Kaede, pero era de esperarse, a final de cuentas Kaede tiene una voluntad muy fuerte, y no expondría sus sentimientos a la ligera, por otra parte vemos que Ashida y Aika parecen estar observando todo desde lejos, luego de esto llega la tarde, y vemos que nuestro prota habla con su querida hermana, esto para acercarse a los verdaderos sentimientos de Kaede, pues la chica piensa que nuestro prota es solo un tipo ordinario, y pues es verdad, e incluso Watoru lo acepta, pero dice que también si se enfrío sentimentalmente, fue por decisión propia, y Kaede no debe de sentirse culpable por eso, pero aquí la chica cuenta que conoció a alguien que también se dio por vencido con la persona que le gustaba, pero lo único que hacía esta persona era reprimir sus sentimientos, llegando a tal grado de tener un colapso, por eso mismo la chica tenía cierta preocupación en su querido hermano, e incluso dice que ahora puede confiar en ella, y ya no lo tratará de forma tan despectiva, pero al escuchar eso Watoru se pregunta, ¿qué rayos está haciendo? pues para empezar, él no ve en ella una hermana bonita y con buenos sentimientos hacia él, es más, todo lo contrario, pero eso está bien, pues a final de cuentas ambos son hermanos, y esa hermana de mierda es la que le agrada, tras esto vemos que ambos son interrumpidos por Aika, quien reprende a nuestro prota, y le dice que no le diga cosas tan horribles a su hermana, pues lo único que hará es hacerla sentir mal, luego de esto ya con las cosas más calmadas, vemos que Kaede vuelve a la normalidad, y esa misma noche nuestro prota decide comprarle unas pequeñas cosas a su hermana, pero estos de la nada vuelven a discutir, y aquí nos damos cuenta que Kaede nuevamente es la hermana pesada y mayor que todos tenemos, luego de esto pasamos con Aika y Ashida, quienes se encontraban hablando de nuestro prota, pues Ashida aclara que ahora este último parece ya no estar interesado en Aika, pero pensar solo en eso hace que Aika se sienta triste, aquí Ashida dice que Watoru ya le dijo todo lo que tenía que decirle, y si Aika quiere corresponder a sus sentimientos, ahora de ella depende hacer algo de esfuerzo, luego de esto pasamos con nuestro prota y su hermana, quienes hablan de como el cabello de Watoru ahora se está destiñendo, aparte luce más descuidado de lo normal, aquí este dice que antes era muy cuidadoso con su físico, esto para ser el chico perfecto para Aika, pero ahora solo le da igual, tras esto y una pequeña charla con las chicas del salón, vemos que Aika parece querer hablar con nuestro prota, pero este no le toma importancia, luego de esto llega el día del almuerzo, y nuestro prota como de costumbre se encuentra super feliz, pues ha comprado mucha comida que le gusta, pero este es interrumpido por la presidenta Shinomiya, quien lo invita a comer junto con las del comité de disciplina, aquí conocemos a Aya, una amiga de la infancia de Inatomi, y alguien que también conforma el club, tras esto vemos que Inatomi ha cambiado mucho, pues ahora ya no es la chica tímida de hace un par de meses atrás, y esto es gracias a la ayuda de Watoru, pues las palabras sinceras la hizo confiar en los hombres, pues a final de cuentas no todos son malos, aparte parece que Watoru no ha ayudado solo a Inatomi, pues Shinomiya parece también estar muy agradecida con él, pues puso en práctica el consejo que le dio nuestro prota, sobre la palmada en el hombro, cosa que ha ayudado a los miembros del comité, a no perder la cabeza, luego de esto nos topamos con Sasaki, quien habla con nuestro prota, pues resulta que este tipo al parecer siente cosas por Aika, y es sincero, ya que se lo dice directamente a nuestro prota, aquí este último parece aceptar, pues a final de cuentas ya se ha rendido con Aika, tras esto vemos que Watoru a final de cuentas, ya se esperaba este tipo de situación, pues Aika es un buen partido para cualquier chico, y cree que lo mejor fue alejarse de ella, tras esto notamos que Aika y Sasaki ahora parecen estar muy juntos, cosa que a nuestro prota no parece importarle, tras esto en los casilleros, Watoru sin querer se topa con Aika, pues a la chica al parecer se le ha olvidado algo, pero no solo eso, pues Aika aprovecha para preguntarle a nuestro prota, ¿por qué se desaparece a la hora del almuerzo? aquí este dice que come solo, y Aika le pregunta por qué no come con ella y sus amigas, al escuchar eso Watoru solo se niega, y dice que no quiere, ya que piensa que las cosas son mejor así, tras esto Aika también pregunta sobre el cabello de nuestro prota, y como ahora luce más descuidado que antes, aquí Watoru dice que lo volverá a pintar, y pregunta a qué color le vendría más, y Aika responde que el negro, pues gracias a ese color fue que le habló por primera vez, tras esto vemos que a final de cuentas, nuestro prota no encontró el color negro, solo un marrón oscuro, y Keiko al notar que nuestro prota tiene dificultades para poder aplicarlo, le echa una mano, solo que de una forma un poco intensa, luego de esto pasan los días, y vemos que han entregado calificaciones en la escuela, aquí Watoru ha quedado en el puesto 65, saliendo de los 50 mejores, pues parece que ahora el pobre no tiene motivación, pero también se ha dado cuenta que Aika, ha quedado dentro de los 3 primeros, cosa que alegra a nuestro prota, y también se da cuenta que ahora que no está con ella, incluso Aika ha mejorado mucho en sus calificaciones, por otra parte notamos que Sasaki, ha superado a nuestro prota en calificaciones, y esto ahora funciona como motivación para Watoru, quien no está dispuesto a perder, contra el chico guapo del equipo de fútbol, tras esto vemos que Aika se da cuenta que nuestro prota se ha teñido el pelo, y ese simple gesto hace que el corazón de Watoru se encienda nuevamente, luego de esto pasamos con Aika, quien como de costumbre se encontraba hablando con sus amigas, esto para que nuevamente visiten su casa, y a su pequeña hermanita, aquí vemos que aparece Sasaki, quien le pregunta a Aika si no invitará a Watoru, pues antes eran muy unidos, aparte de todo se preguntan por qué rayos nuestros protas, ahora ya no parecen estar tan juntos, tras esto nuestro prota se topa con un grupito de chicas, quienes parecen estar interesadas en Aika, aquí conocemos a Marika, una chica que viene de una familia prestigiosa, aunque nuestro prota solo se burla de ella, pues no parece venir de una familia de ese tipo, tras esto Aika se da cuenta de la pequeña discusión, que tuvo nuestro prota con las tres chicas, y este último solo dice que hay gente extraña en este mundo, luego de esto al día siguiente, notamos que hay una lluvia demasiado fuerte, y Aika sin querer se topa con Watoru, quien solo la ignora, pero al ver que Aika estaba a punto de ser empapada por un auto, rápidamente la protege, aunque el empapado resultó ser Watoru, tras esto notamos que hoy no es el día de nuestro prota, pues a pesar de estar todo empapado, ahora repentinamente comenzó a sentirse mal, llegando tal grado de quedarse completamente dormido, y luego de tres periodos por fin despierta, aunque con un horrible dolor de cabeza, aquí la maestra se percata que Watoru ya ha despertado, y lo reprende, pues estar empapado no es excusa para que pueda saltarse sus lecciones, pero luego de esto notamos que Watoru realmente está muy mal, pues al intentar pararse, este cae sin tanto esfuerzo, y nuevamente pierde la conciencia, aquí este recuerda su pasado, y como conoció a Aika, pues resulta que ella le preguntó si se encontraba bien, esto después de caer con su almuerzo, tras esto ya en la enfermería vemos que tanto Ashida como Aika parecen estar preocupadas por Watoru, pero la enfermera les dice que no se preocupen, pues nuestro prota solo tiene un resfriado, luego de esto al despertar, Watoru se pregunta que le ha pasado, pues esta mañana se encontraba bastante bien, aquí la enfermera dice que puede ser cansancio mental, y que llegó a un punto en el que no pudo más, y su estado físico se dio, luego de esto durante las clases notamos que Aika parece no dejar de pensar en Watoru, y al salón de clases llega Shinomiya, quien al enterarse de que nuestro prota colapsó, piensa en ir a visitarlo rápidamente, por otra parte vemos que Aika toma la decisión de llevarle el maletín a Watoru, aunque Ashida parece estar de curiosa en saber que hay dentro de su maletín, pero Aika se niega, luego de esto vemos que las chicas le dan el maletín a nuestro prota, pero al intentar acercarse a nuestro prota dice que no se acerquen, y que no lo toquen, pues no quisiera pasarles el resfriado, luego de esto en el paseo ambas chicas se topan con Shinomiya, y Kaede, quienes también van a visitar a nuestro prota, esto para ver cómo se encuentra, aparte Aika parece que también quiere hablar con él, pero este nuevamente se queda dormido, luego de esto pasa el día, y a la mañana siguiente nuestro prota no asiste a clases, al ver esto Aika y Ashida planean visitarlo, aunque Ashida resalta que todo fue idea de Aika, luego de esto al día siguiente nuestro prota ya se encontraba bien, y parece estar discutiendo nuevamente con las tres chicas de antes, pues resulta que esta rubia fue la mejor de toda la escuela en sus calificaciones, y quiere el apoyo de Aika, esto para que Marika pueda ser la nueva presidenta escolar, aunque Aika se pregunta si esto es posible, pues Marika es una chica de apenas primer año, aquí resaltan que si es posible, pues un estudiante puede postularse a ser presidente estudiantil, si tiene las suficientes recomendaciones, por eso mismo Marika quiere utilizar a Aika, esto para que ella sea el rostro de su nuevo partido, pero nuestro prota dice que eso no funcionará, pues todos al ver el rostro de Aika pensarán, ¿por qué Aika no es la que se está postulando para el puesto? pues Aika es una chica que llama mucho la atención, terminando con que Aika es más linda que ella, esto furia esa Marika a quien no le queda de otra más que retirarse del lugar, aquí Ashida resalta que Aika está sonrojada por las palabras de Wataru, aunque este dice que no tiene por qué, pues se lo ha dicho tantas veces que parece que ya está aburrida hasta de escucharlo, esto sonroja más a Aika, quien solo se retira avergonzada, luego de esto pasan los días, y vemos que como de costumbre, los temas vistos en clase son muy complicados para Wataru y Aisha, y tras finalizar la clase, nuestro prota en vez de ir con Aika, nuevamente la ignora, y va directamente a la cafetería, solo que al estar en la época de verano, hace demasiado calor, y por eso las mesas adentro están súper ocupadas, pero aquí nuevamente nuestro prota es invitado a la mesa de Shinomiya, pues resulta que esta chica quiere nuevamente algo de nuestro prota, aquí la presidenta del comité de disciplina invita directamente a Wataru, esto para formar parte del comité, pues Wataru ha sido de ayuda para todas las chicas del comité, aparte Shinomiya resalta que el apoyo moral que él puede dar, sería de mucha ayuda, al escuchar eso Wataru no sabe qué responder, pero este sin querer toca las manos de Inatomi, quien se pone nerviosa al no estar acostumbrada a este tipo de contacto, esto enfureza a las demás chicas, pues Inatomi es como un símbolo para ellas, y por eso mismo deciden en retirar la propuesta hacia nuestro prota, luego de esto Wataru sin querer se topa con Aika, quien lo ve algo alborotado, esto por el intenso combate de hace un momento, al ver esto Aika lo ayuda a arreglarse un poco, lo que provoca que Wataru se sonroje, luego de esto vemos como la escuela hace una pequeña reunión, esto para informarles a los estudiantes, que durante las vacaciones de verano, se hará una pequeña visita guiada, dentro del establecimiento, y que a pesar de que no todos los estudiantes participarán, desean que la mayor parte esté presente, luego de esto en clases vemos como se hace un mini sorteo, esto para ver que grupo será el encargado de ayudar en la visita durante las vacaciones, y nuestro prota logra salir de esa responsabilidad, por otra parte Aika si tendrá que asistir a este evento, al ver esto el chico guapo de Sasaki se ofrece voluntariamente para ayudarla, cosa que no sorprende a nadie, pues ambos hacen una excelente pareja, al ver esto Aisha le pregunta a Wataru, ¿por qué actúa tan normal al ver esto? pues están a punto de bajarle a su chica, pero este solo se limita a guardar silencio, pues ahora ya no parece querer pasar tiempo con Aika, luego de esto pasan los días, y durante las vacaciones nuestro prota inicia un trabajo de medio tiempo, en una librería, en donde vemos que le va muy bien, pues a su jefe le encanta la forma de trabajar de Wataru, pero en una ocasión nuestro prota ve que a un pequeño niño lo están molestando, por suerte Wataru decide interferir, y salva al pequeño feto el cual se llama Kota, luego de esto vemos que llega la hermana de Kota, quien parece ser una hermosa universitaria, al ver esto Wataru no puede evitar sentirse atraído por la chica, quien le agradece por el amable gesto que tuvo con su pequeño hermano, luego de esto pasa el día, y nuestro prota como de costumbre se encuentra desayunando con su querida hermana, aquí Kaede le cuenta a Wataru que se enteró que lo invitaron a ser parte del consejo moral de disciplina, y se pregunta a qué relación tiene su hermano con Shinomiya, pero dejando eso de lado, vemos que Kaede también está interesada de que Wataru forme parte del consejo estudiantil, pues admite no querer dejarle el puesto a un don nadie, en especial a cierta chica de primer año, luego de esto esa misma tarde en el trabajo, Wataru sigue pensando en la propuesta de su hermana, pero este es interrumpido por Sasaki, Sasaki, la chica universitaria del día anterior, aquí vemos como ambos chicos empatizan rápidamente, y Sasaki parece estar interesada en el colegio, al cual asiste nuestro prota, pues le parece muy grande, parecido a un campus universitario, aparte también notamos un pequeño coqueteo entre ambas partes, luego de esto vemos que Sasaki en forma de agradecimiento, le da un pequeño regalo a nuestro prota, y espera nuevamente volver a la librería, esto solo para pasar el rato con Wataru, y así terminan los primeros 6 capítulos de este anime. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!